Si te pido un beso, vendámonos, yo sé qué estás pensando Llevo tiempo intentándolo, y esto es bandidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace pa' un mal Sabes que esa beba está buscando mi vida Ven pruebas de mi puta para ver cómo te sale Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Más espacito a pasito